Roberto, estoy harta de que hagas siempre lo que te da la gana. Esto es una familia, tenemos que actuar como una familia. Y si no acatas ciertas normas... Si no acatas ciertas normas, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? Si no acatas ciertas normas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vos me vas a hacer si no acatas ciertas normas? Pues coges la puerta y te vas.